¡Hola Urbanitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un vídeo muy rápido porque lo que os voy a enseñar tampoco tiene mucha más explicación y es... Esto Y muchos os preguntaréis, Urbanita, ¿esto qué es? Esto es una tarjeta para extraer garrapatas Todavía no la he abierto, la voy a abrir con vosotros Vamos a ello Tiramos el plástico Os pondré en pantalla lo que me ha costado Y el enlace, si os dais cuenta Aquí viene indicado algunas garrapatas Y aquí tenéis la otra parte Si os dais cuenta, os lo digo por cómo funciona esto Yo, gracias a Dios, todavía no me tengo que quitar ninguna con esto Con pinzas sí, pero con esto todavía no Esto es una copia de una tarjeta que venden en una gran superficie de deportes Y no vale lo que vale en la tienda de deportes, ya os lo digo yo, vale bastante menos Es un poquito más gruesa Pero por el precio no me parece que no está nada mal Tenéis aquí Disculpad que tapo la luz Tenéis aquí una regla Que os va a ayudar a determinar El modelo de garrapata No, nada más lejos Simplemente el tamaño de la garrapata En función del tamaño de la garrapata Pues tendréis que utilizar O esta parte de la tarjeta O esta otra Tiene luego aquí una pequeña lupa Para que podáis ver el bicho Dios quiera que no lo tengáis que ver Y nada, aquí tenéis las garrapatas Con sus variedades Y nada Esto la verdad que puede ser interesante Si vais al monte Si no os lleváis unas pinzas O si lo que es llevar en la cartera Y simplemente por si vuestro perro De repente habéis tenido una garrapata Con esto se lo podéis quitar Es importante La garrapata hay que Hay que atraparla con estas pinzas Con esta saliente Y una vez que la tenéis bien atrapada Tirar progresivamente hacia arriba Muy progresivamente Progresivamente No es un tirón seco No Progresivamente Lo que tenéis que conseguir Es que la garrapata Deje de estar agarrada La garrapata una vez que mete su trompa Tiene un nombre No os pondré en pantalla El nombre del aparato Lo que hace es que Inserta una especie de sustancia Que es casi como cemento Y por eso es casi imposible Quitarse una garrapata Entonces Ni le acerquéis una llama Ni le echéis aceite O alcohol No Se coge la garrapata Se atrapa la garrapata Que ya veo que se están descojonando Nuestros compañeros de Sudamérica Atrapamos la garrapata Con estas pinzas Y simplemente Empezamos a tirar hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hasta que la garrapata Por si sola Se suelta Una recomendación Cuando quitéis la garrapata Intentad guardarla En algún recipiente Si en un caso De 24 a 48 horas Tenéis fiebre Vosotros o vuestra mascota Iros a urgencias Y que os chequen Llevas la garrapata Bueno Para conservar la garrapata Simplemente En un bote En un tarro Lo que sea Echáis un poquito De un algodón Un poco humedecido En agua Y ya está Os lo digo Porque Aquí en Madrid Ya hay garrapatas Que contagian La fiebre hemorrágica De Congo Crimea Así que Pocas bromas Con eso Pues nada Una tarjeta Muy económica Si queréis Las medidas Busco un momento El pie Bueno Su parte Más Más larga Hemos dicho Que son 9 centímetros Y De anchura Son Unos 6 centímetros Y tiene un grosor De Unos A ver A ver Si Me lo tapo Yo diría que Unos 3 milímetros Ya os digo Es un poquito Más grosa Que la que venden En las grandes superficies De deportes Pero Por lo que cuesta Pues La verdad es que me parece Una compra interesante Lo dicho Espero que no la tengáis Que utilizar nunca Si la tenéis que utilizar Que os sirva Que Si os ha gustado el vídeo Pulsadle Ese like ahí Ahí abajo Suscribiros Si no estáis suscritos Comentar Que siempre está gracia Comentar Y Seguramente Tengáis Sorpresa Los que comentéis Y Nada más Espero que nos veamos En el próximo vídeo Cuidaos mucho Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!